Música A comiércoles carum, abe, ay, nereje, uuuh Música Se año mía, ye, yuuh, ay, botán de yuye Música Con sentimiento, are, co, a, se, yo, pu, se, anga, cua Música Año, coña, nero, ga, ua, pere, mo, vive Música Música Aú, pe, bare, pa, mande, pe, entritecido en la vi Música Ay, na, mierda, mi querida, andera, yuuh, a, se, a, e Música Música Día, y, noche, año, y, mo, e, ba, no, es, a, ni, te, a, waa Música 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 Con sentimiento, are, co, a, se, yo, pu, se, anga, cua Música Música Año, coña, nero, ga, ua, pere, mo, vive Música Música Año, co, despedida, a, p, vente, mas, cri, vita Música Ay, na, mierda, mi querida, ay, me sente, con el nivel Música 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 Música